No me dejas Yo te quiero maravillito Yo me quedo aquí sufriendo Por eso diga Yo te quede para amarte Corazón, señorita, que me deja sangrante Yo te dejo mi partida y para de no me ayudo Ay, no, no Yo te dejo mi partida, yo te dejo Yo te dejo mi partida y para de no me ayudo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no